Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Ana Pia Roar, soy abogada, conductora y productora del programa de radios Reina de Copas de aquí de Rafael a Santa Fe, República Argentina, un programa dedicado a historias y vinos, y los invito a conocer mi historia. ¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo surge la idea de este programa? Bueno, surge porque yo he sido docente de historia, de la materia historia, a nivel medio, a nivel secundaria. Yo quería hablar de historia, tener un programa de radio y hablar de historia. Y en ese momento, una amiga que tenía una biblioteca me dijo, bueno, ¿por qué no usas el vino? Yo conocía muy poco del mundo del vino. Y dije, bueno, metámonos un poco por ahí, porque el mundo del vino atraviesa la historia de la humanidad completa. Entonces, no importa qué lugar del mundo yo eligiera, qué momento histórico eligiera, iba a estar atravesado por el mundo del vino en alguna forma. El nombre Reina de Copas surge un poco por la búsqueda, bueno, reivindicar un poco el lugar de la mujer, ya que el mundo del vino es un mundo mayormente abarcado por hombres. Hay mujeres con muchísima presencia y que han cambiado el rumbo de la historia del vino, pero la verdad es que en su mayoría es un mundo de hombres. Hoy vamos a acariciar el mundo del vino, pero desde otra óptica, un poquito distinta, un poquito disruptiva, si se quiere. Mirá, los temas que he tratado en Reina de Copas han sido de lo más variado. Siempre tratando de tener el tema del vino como un factor preponderante, pero no por ello me he podido correr y tomar otros temas que para mí eran como muy importantes. He convocado a muchos enólogos, a mucha sommelier, a gente que se vincula al mundo del vino desde perspectivas totalmente diversas, siempre trayéndote más atrayente. Para hacer un recorrido de aquellas películas que se fueron metiendo en el mundo del vino, teniéndolo como protagonista, como actor de reparto, hoy vamos a tener un invitado súper especial. Otra de las premisas que tenemos en el programa es siempre el consumo responsable, siempre se habla mucho del disfrute, pero del disfrute relacionado con ese momento que tenemos de conexión con los sentidos. En este camino de casi tres años he entrevistado no solamente a enólogos o a sommelier, también he entrevistado a muchísimos chefs, a sociólogos, a filósofos, a periodistas, gente que venía de cualquier otro ámbito. También abogados que se vincularon con el mundo del vino de otro ámbito, desde otro lado, desde el disfrute, pero también conectándolo con otras emociones, con otras sensaciones. Y todos llegamos como a la misma conclusión de que este universo tiene las puertas abiertas para quien se quiera dejar sorprender, se anime, abra su cabeza y se va a dar cuenta que el mundo del vino es un camino de ida. Queridos amigos de México, de TV UAP, les mando un cariño muy muy grande y los invito a seguirnos encontrando en la radio y a seguir disfrutando de este maravilloso mundo del vino.